¿Qué es la Comunicación del Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior creó el Grupo de Género o Diversidad adscrito al despacho del ministro como un mecanismo intrainstitucional para posesionar la agenda de género como un asunto estratégico de su amplia oferta institucional. En el desarrollo de sus competencias, el Ministerio del Interior mediante el Grupo de Género y Diversidad y la Dirección de Derechos Humanos estará realizando una jornada de encuentro de capacitación que tiene como objetivo acercar la institucionalidad y darles a conocer en materia de proyectos y recursos que viene trabajando el Ministerio del Interior y demás entidades solicitadas. Esperamos contar con su valiosa presencia y participación, recibir la información referente a los programas y proyectos que tiene para las entidades territoriales que les permita conocer y acceder a la oferta institucional. El evento se realizará el 30 y 31 de octubre en lugar del Ministerio del Interior y firma Viviana Carolina Vargas, coordinadora del Grupo de Enfoque, Género y Diversidad del Ministerio del Interior. Señora Presidenta de la Mesa Directiva, de acuerdo a una gestión que vengo realizando con los municipios, con las gestoras sociales del departamento y las casas de la mujer del departamento, solicitamos este espacio para que el día 30 y 31 se oferte y se nos dé una capacitación de cómo acceder a los recursos de género y diversidad para poder presentar dichos proyectos. Solicito a la mesa, solicito a la mesa se me sea comisionado, ya que estaré en Bogotá acompañada de las diferentes gestoras o a que ellas designen de cada uno de esos municipios realizando esta tarea importante para la gestión y obviamente hacer esos acercamientos en materia, ya que esta unidad acaba de ser creada en el Ministerio y esto nos va a permitir conocer un poco más a profundidad lo que desde el Gobierno Nacional tiene preparado desde los diferentes ministerios con el tema de género y mujer. Muchas gracias.